El fin de semana fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo, Juan Manuel Caballero. El líder comunal se encontraba sentado en el andén de su vivienda cuando le dispararon en varias oportunidades. Durante el fin de semana fue asesinado el presidente del Barrio Primero de Mayo del municipio de Arauca. Se trata de Juan Manuel Caballero. El líder comunal fue asesinado en la puerta de su residencia. Aún se desconocen las causas que enluta a los comunales. Rechazamos este vil asesinato contra un compañero comunal, un gran líder como los jueves José Manuel Caballero. Esperamos de que las autoridades tomen medidas y esclarezcan rápidamente este asesinato. No queremos que se quede en la impunidad como siendo uno más. Tenemos la problemática de muchos presidentes que están amenazados. Les exigimos a las autoridades que por favor protejan sus vidas. Nos ayuden a seguir con este trabajo comunal que estamos ejerciendo en los diferentes barrios. Según Carmelo Tobar, vocero de Asojuntas Arauca, se desconocía si Juan Manuel Caballero, asesinado el fin de semana, tenía algún tipo de amenazas. No, él no había manifestado amenazas ni nada. Por eso nos extraña de que hayan atentado contra la vida de este líder. Para el líder comunal de Arauca, existen más presidentes de Juntas de Acción Comunal de Arauca amenazados de esta localidad. Sí, sí, hay varios presidentes amenazados. Algunos tienen sus esquemas de seguridad. De igual manera hay otros que todavía no han recibido su protección. La policía no se... nos hemos denunciado nosotros, no tenemos la colaboración de la policía. Uno llama a los cuadrantes y no aparecen. Y no sé cuántos más tendremos que... de los comunales tendremos que caer para ver si las autoridades nos prestan atención. A su Junta del Municipio Capital les exija a las autoridades para que se esclarezca este nuevo homicidio en Arauca. Investiguen qué fue lo que pasó con nuestro compañero. Que no se quede como uno más, sino que se determine la causa de su asesinato. La Administración Municipal de Arauca realizó el fin de semana un consejo de seguridad en la comuna número 2. En la comuna 2 hubo un consejo comunal, se les dijo allí, todos los presidentes de la comuna denunciaron la inseguridad que estamos viviendo. Lastimosamente no hubo una respuesta positiva de parte del señor comandante, el capitán Roa, que estaba en esa reunión. No hubo una respuesta positiva hacia los comunales, hacia los ediles que estábamos en esa reunión. Hasta el momento, las autoridades del Municipio Capital no se han pronunciado sobre el vil asesinato de este líder comunal en el Municipio Capital.